qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es alguien a isolation acabábamos de salir del laboratorio que había sido bueno que había explotado el laboratorio y nosotros habíamos escapado por una una exclusiva es una reclusa y estamos aquí en esta zona de aquí vamos a cambiarnos y en el vídeo anterior nos mataron los los sintéticos que hay detrás de la puerta esta no detrás de la puerta es por aquí no parece para que venga 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 yo no estoy tan seguro de que yo no estoy tan seguro de que haya muerto sabe que no hayamos librado de él tiene que haber alguna vale por ahí puedo ir por aquí no nada 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 vale vamos a ir por aquí aquí esto puede abrirlo necesito mejorar allí se ve una cabeza hay un tío ahí necesito mejorar mi soldador de plasma para poder acceder ahí espera espera esto que a vale esto es vale si esto es la escopeta esto es la escopetita este no tiene más nada vamos a seguir investigando un poco porque yo creo que por aquí me he dejado bastantes cositas y después lo que dije en el vídeo anterior aquí nada coño lo que dije en el vídeo anterior es que como me habían matado los sintéticos tenemos que pasar por una zona donde hay dos sintéticos y los mamones eso hacen bastante daño y yo todavía no sé cómo cómo librarme de ellos todavía no lo sé me dice que presionó la f pero presionó la efe y no y aunque le dé a los botones del ratón no se me rellena en muchos casos o sea todavía no sé exactamente cómo se hace vale tengo que ir por allí pero antes yo creo que aquí uy que bien que bien que bien que bien se me iba a pasar por alto eh el lance el el de hecho el fuel vamos a ir por aquí porque aquí está esto aquí tiene que haber algo no compuesto piezas voy a ver si puedo craftear algo mira solución curativa puedo crearla tengo dos jeringuillas el molotov me vendría ah bueno mira emisor de sonido vale el molotov me vendría de escándalo porque resulta que el molotov es muy ah mira más fuel y jeringa es muy útil contra el alien bien bien como yo creo que aquí el el alien no va a aparecer voy a cargarme a los dos joputas eso de los de los de los robots para que no me maten eh porque me tienen ya harto aquí ni nada bien y voy a ver si tienen loot aquí es donde me mataron a mi el androide tiene que estar por aquí voy a echar coño la luz esa voy a echar un vistacito vistacito aquí en plan como que no como que no quiere la cosa me parece bastante raro que no estén por aquí eh los sintéticos esto me parece muy raro porque había uno justo enfrente de la puerta y después salía otro no sé si es que están no sé si es que están haciendo su ronda ¿le puedo pasar por allí? vale ¿le puedo pasar por aquí? ¿y qué hay? esto está hecho una puta mierda pero por aquí tiene que haber loot por aquí tiene que haber algo de loot creo vale yo puedo pasar por aquí debajo ¿hacia dónde tengo que ir yo? vale yo tengo que ir hacia el lado opuesto entonces no pasará nada si investigo la zona esta creo porque a mí lo que me interesa es encontrar armamento y sobre todo lanzallamas eh piezas para hacer más más cóctel molotov cóctel molotov vamos vamos no por aquí no puedo pasar yo eh o es por aquí es por aquí ¿no? vale espero a ver yo creo que usar yo creo que aquí ya he estado yo eh esto me resulta bastante familiar aquí una trampilla vale sala de viajeros salidas vale pero me he equivocado ahora encuentra el resto del equipo y habla con weights vale hostias esto es vale es que por aquí no es el camino ¿vale? este no es el camino tengo que ir para atrás pero pero quiero ver que hay por aquí vale la linterna se me ha quedado sin batería bueno casi casi que coño es a ver esto nada de luz aquí había estado yo antes hombre si aquí había estado yo antes bueno hay una de esto para guardar un casco de soldador pues mira pues nada aquí no tendría que haber estado así que vamos a ir otra vez de vuelta para atrás y vamos a ir corriendo hacia la zona aquella y si me encuentro a los sintéticos los mato con el revólver porque el revólver al fin y al cabo no les hace mucho daño bueno es que no le hace daño al alien y no quiero que me estén tocando las narices durante todo el rato así que los mato veo si tienen loot mira para que hay algo nada yo supongo que el alien va a tardar bastante en aparecer porque respecto al juego el alien ya no está o sea el alien ya ha muerto respecto a a lo que es seguir la historia del juego pero aparecer tiene que aparecer por huevos si no no tiene gracia mira para que hay algo mira soldador de plasma perfecto a ver si aquí encuentro algo de utilidad munición o algo gírate coño tarda mucho en girarse por aquí vale esto tiene pinta de ser un almacén de mira 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 botellita para hacer botellita para hacer el coste en molotov esto que es detonador muy bien bengala detonador a ver si puedo hacer molotov no me falta para el molotov bengala a ver el lanza llama vamos a recargarlo por si acaso cogemos el revólver las bengalas todavía no he usado ninguna bengala para es que no se ni para que sirve la bengala vale será para para esto supongo a ver bengalas 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 no será para esto vamos para para lo que sirve las bengalas en la vida real para alumbrar ya está para poco más bueno pues ya usó esta a ver por aquí había una ya coño a ver un segundo revólver ahí vaya hasta recargar la linterna donde coño he visto yo aquí hijo la linterna voy a la linterna a la bengala pues nada esto es lo que había y ahora me tendrían que salir de allí los androides y esto a ver aquí hay algo de interés esto está hecho una puta mierda pero aquí tiene que haber algo ¿no? digo yo algo de luz tiene que haber por aquí ¿no? un poquito de luz reproducir nada bueno venga bueno venga vamos a darle reproducir esto ya está todo visto esto ya está todo visto porque por aquí ya he estado yo vamos esto es super random en el vídeo anterior aquí había dos androides y ahora no hay ninguno o al menos yo no los veo pero super random vamos esto que coño a ver tengo que ir para este ascensor pero creo que por aquí hay un punto para guardar ¿no? hay un punto para guardar aquí creo ahí hay un punto venga voy a guardar y me meto en el ascensor ese alucinante yo me quedo flipado con el puto juego este yo no sé qué coño pasa que desaparece bueno a ver que me viene bien me viene bien que desaparezcan porque así no gasto munición y no me arriesgo a que me maten aquí he visto aquí ahí mira que casi me lo dejaba el fuel casi me lo dejaba el fuel menos mal que he visto ahí algo amarillito esto que coño es otra jeringa oye pues hay que investigar por aquí venga la ya tengo pero aquí hay algo de interés nada venga vámonos ya recargamos el lanzallamas a ver mierda iba a ver si podía crear bueno todavía no lo sé me faltaban creo que tres partes o algo sensores y etanol sensores y etanol me faltan ah pues mira ahí tengo ya un sensor aquí tengo ya un sensor esto es munición ¿no? bala de revólver muy bien ahí hay mapas bien y hacia dónde tengo yo que ir un huevo de lejos vamos pero bueno lo importante es que aquí hay un montón de cositas que se pueden ir recogiendo con un montón de cositas algo mira 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 fuel bien muy bien vamos a recargar el lanzallamas esto me está dando muy mala espina esto me está dando muy mala espina porque me están dando muchas cositas hay mucha tranquilidad mucha paz y eso significa que me voy a encontrar con enemigos en breve aquí otra caja de esta a ver detonador piezas hostias ¿por qué no? mina pen solución curativa componente compuesto y jeringa voy a poner voy a crear voy a crear esta y a ver puedo crear alguna cosita más bueno otra de hecho está bien y yo creo que ya no puedo crear más nada no que coraje que coraje me da dejar materiales atrás que coraje me da eso bien tengo que ir vale es para allá aquí aquí ya ha estado ¿no? vale cogemos las piececitas ya tengo que ir por aquí por aquí no puedo ir allí se ve una caja ahí se ha escuchado algo allí se ve algo hostias no sé yo si podré dispararle desde aquí a esta gente ¿me han visto? ¿cómo paso yo por allá? a ver quizás abriendo la puerta es vale me están disparando a mí los cabrones y ¿cómo llego yo hasta aquí? ¿cómo llego hasta aquí muchachos ¿cómo? a ver ¿por aquí hay alguna trampilla? no vale esto es pad de recarga que ya lo había visto coño dale pa'lante tío se ha quedado cogido ahí el botón y no daba pa'lante a ver quizás esta trampilla de aquí me deje pasar puede ser ¿no? puerta cerrada nada pues nada eh estoy otra vez jodido aquí en cuenta a ver restablece la corriente de la puerta de seguridad quizás atrás quizás por aquí atrás hay un ordenador que me permita activarlo porque otra cosa no otra cosa no sé a ver a la terminal espacial no porque vengo de allí vamos ahora por aquí algún conducto que si me deje ir para allá o alguna trampilla aquí no me pueden dar o si vale 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 activamos esto y ahora lo sigo ¿no? ah mira 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 claro a ver esto que me da bien 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 mira quizás vale lo me meto por aquí pero ahora tengo que ir buscando por aquí un poquito las cosas vale a ver esto hacia donde me lleva este conducto ah vale esto es para vale si esto será para una sala de de ordenadores o algo una oficina donde podré activar lo que es el cierre de seguridad este ahí va esto que hay a ver molotov joder con el puto molotov coño vale la mina pen puedo crearla bomba casera tengo no a ver componente adhesivo perfecto hay que estar muy atento de todas las mierdas del suelo eh para no perder loot joder a ver que me falta compuesto B y detonador ah no etanol vale me hace falta etanol joder tengo 20 bueno espera ya a ver ya que estoy aquí voy a crear esto una bomba casera porque si no es que voy a dejar un montón de de materiales fuera eh mira veis voy a dejar un montón de materiales fuera ya tengo que dar toda la corredor de suministros esto no está abierto voy a dejar un vistacito por aquí vale los androides han dejado sus puestos y eso es raro muy muy raro oye porque tengo esa la puedo abrir cogemos las piezas estas ahí hay otro baúl vale 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 no tengo más ahora a ver esto me está poniendo ya nervioso eh pero nervio mira a ver esto que hay bien esto que es pack de recarga bueno allí adelante había una puerta aquí ya me lo he llevado todo si vale aquí había una puerta que se podía abrir esta vale vale trampilla más jeringa antes me faltaban las jeringuillas por todas partes y ahora que coño es esto un bar hostia pues un bar bueno aquí habrá supongo algo ¿no? de interés yo es que lo he visto morado con sofá y digo un bar vamos a encender esto bien más lanzallamas perfecto ¿en serio? nada de etanol nada mira aquí hay una de estos para grabar alucinante un bar y nada de etanol vamos que el etanol es una botella de whisky por aquí hay algo nada que se está pasando con los androides no lo sé qué pasa con el cambio en el estado de alerta maldita sea no lo sé estoy intentando contactar con Samuels puede que él sepa a qué demonios está jugando Apolo se me está activando la el sonidito el sonidito de 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 movimiento qué coño es vale plaque identificativa esto buscar bien más fuel perfecto me están dando mucho ya eso me está cabreando bastante porque eso quiere decir que me voy a encontrar con un alien en breve vale aquí está lo de la ahora sí funciona la F ahora sí funciona la F ¿no? vuelve a la oficina del mariscal o sea que son los androides recarga 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 puta madre coño pero si le estoy dando le estoy dando a la F me cago en tu puta madre coño es que yo no sé por qué no funciona aquí la puta F no 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 coño ¿quieres recarga entero tío por favor no me cago en tu puta madre son muchos eh bueno son dos deberíamos faltar el tema de la seguridad son dos y dos puedo probar con la porra eléctrica a darle a uno toma esto es lo que yo pienso es tu protocolo vale ¡ah! tu puta madre se me ha ido a cargarla bueno sabéis lo que voy a hacer ahora ¿no? pues bien esto es lo que voy a hacer ahora le voy a pegar un petardazo con la bomba casera que esto va a ser vamos esto va a ser los fuegos artificiales del 4 de julio van a hacer esto porque ya tengo un petardazo a los dos putos androides que lo van a flipar ya está y se acabó el cachondeo venga voy a esperar a que se a que maten a esta gente o toma ahí va una no ataques ni a los aliados ni a los civiles pero ¿qué ha pasado? ¿qué aliados? ¿qué civiles? si me están linchando coño si es que me están matando porque estos tienen munición estos tienen munición bastante mira a ver si se los cargan coxa casi todo hijo de puta ¿no? vamos no toma toma a tomar por culo venga ya está ya está mira oh que bien me ha venido esto que bien me ha venido esto ahora sí ahora sí puta madre va a disparar cabrón y el cabrón civiles y los huevos un civil vamos eso no es un civil puta madre va a dispararle a tu madre en el chirri coño mira tú ya estás a salvo vacío ahora tengo que ir para acá para acá bueno esto ya es recoger loot ¿qué es que tenía aquí? mira pues he cogido ah mira está abierto esto este no tiene nada este que tiene balas de revolver 3 este que tiene cartucho de escopeta 1 muy bien coño sustomada hijo puta vete a tomar por culo ya aquí yo y este es un saimbol eh yo que no te voy a hacer nada vete ya vale a ver vale a ver de momento a recargar de segundo solución curativa no bueno solución curativa tengo cuatro no no voy a no voy a usar bueno voy a echar un último vistazo porque seguramente me estaré dejando algo y no quiero ¿de acuerdo? vale de momento no veo nada por aquí pues nada vamos a salir ya de aquí vamos a ir por aquí a ver joder el tío este tío ve a tomar por culo ya que pesado es el nota al final yo he pegado un tiro ¿listo? esta parte de aquí por el amor de dios apolo ha dejado libres a los androides atacan lo primero que ven no sé que diablos está pasando no están respondiendo a los casos de traspaso es como si estuvieran cazando ¿a quién? a todo el mundo ¿qué quieres decir? espera venga fuel fuel mierda nada de fuel bueno por lo menos una jeringa que está bien por aquí ¿no? ¿por aquí? vale esta a ver es para arriba pero quiero investigar por aquí antes ¿vale? ahora mismo es el momento como no está el alien y los androides tampoco es que me supongan un problema bueno relativamente ¿vale? aquí hay un androide que lo estoy escuchando ahora es el momento de ¿se ha abierto esto? toma se me está acercando uno por aquí creo muérete ya hijo joder tío vete a tomar por culo ya el notar joder el puto civil de mierda tío oye en serio es que subnormales no está es que al final le voy a pegar un tiraco ¿eh? si puedo crear algo bueno mina P me viene muy bien así puedo coger la las partes joder es que el notar es un normal tío es que me lleva persiguiendo todo el rato me está tomando por culo el civil de los huevos bien por aquí ¿qué hay? galería inferior vale esto es viene aquí otro mapa arriba creo uy arriba abajo creo que me deja un mapa ahí mira pack de recarga estos son son soldados armados por aquí ahí va aquí está el mapa que yo decía que me había dejado ahí veo ese es el ese es el civil vale ah vale 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 es por aquí es por aquí vale es por aquí vale perfecto pues nada podemos seguir mirando muy bien más loot bien vacío mal ahora si es el momento de de recoger loot aquí tiene mucho cuidado están arriba ¿o no? sigo pensando que necesitamos más suministros están arriba están arriba la cosa es que no me disparen desde arriba esa es la cosa bueno a ver no no me dispararían desde aquí mira ahí hay un cuerpo voy a tener que ir para allá voy a agacharme ah no coño que es un cono tengo que restablecer la corriente para entrar aquí vale perfecto bueno vamos para aquí a coger lo que hay aquí bien perfecto lo he podido coger todo más mapa prepara para poner el culo una ruta alternativa esta tiene que ser esta de aquí aquí hay algo si ah mierda a ver puedo crear algo bueno una solución perfecto que más puedo bomba casera mina P vamos a echar un vistazo por aquí etanol muy bien espera etanol toma ya otro cóctel molotov hey coño he escuchado paso justo aquí al lado susto me he dado coño tengo que subir tengo que subir y dar toda la vuelta tengo que subir y dar toda la vuelta venga ya venga ya hombre que que este este gilipollas te lo juro que le voy a pegar un tiraco con la cabeza gilipollas este que es que lo va a flipar vamos es que lo va a flipar me lleva persiguió todo el rato y encima se me cruza para que para que lo mate y me dé la partida por fallida por fallida ¿no? es un normal el nota y yo bien otro de etanol ¿no? a ver digo no el tío este es un normal pero es un normal está puesto aquí para hacerme perder la partida porque si no no me lo explico que se me cruce bueno que me esté persiguiendo y se me cruce no me lo explico se me han pegado un tiraco a ver no se ve a nadie ¿vale? que hostia te iba a pegar tío que hostia te iba a pegar bien aquí una de estos para guardar partida muy bien guardamos hoy va a ser un vídeo larguito porque me he entretenido mucho con el ya esto parece residen y por con los putos perros porque me he entretenido mucho con el tema de de los androides así que lo suyo es hacer una partida más bien larga así hostia esto que coño ¿eh? ¿hacia dónde me lleva esto? así lo que puedo hacer es investigar mucho más poder vacío que asco mierda vamos a meterlo por aquí a mí también se me empieza a agotar la paciencia no te creas tu puta madre coño joder es que no pasa es que no pasa es que no pasa de las tres barritas esa vale porra menos mal menos mal que lo guarda la partida odio a los putos androides mucho más que al alien lo odio pero mucho más joder que asco y ahora mira vacío bueno mira aquí me han dado un fuel está bien un poco de ahí de que coño es que asco de putos androides como los odio a ver porra pega un porrazo en la cabeza al hijo de puta ese que lo va a flipar vamos que asco de puta androide de mierda como los odio que pesados son tío que pesados son ¿dónde es o toma ahora recargamos si el problema lo vas a tener tú ahora venga a ver a toma por culo venga ahora si ¿no? ahora si creo que cuando recargo creo que cuando recargo el revólver sin haber gastado todas las balas se me gastan o sea se me gastan las de estas las las que tenía en la en el en el tambor bueno esto voy a guardarlo voy a guardar la partida porque tengo ya bastante de de fuel y si me matan ahora puede ser que no me salga lo lo que acabo de recoger aquí aquí que coño hay vale vamos a ir por aquí joder vacío que mala suerte tengo por aquí ni nada un segundo espérate no sé no sé por qué tengo la sensación de que me he dejado atrás algo no sé por qué pero creo que tengo la claro mira mira ya decía yo ya decía yo tengo la sensación de que atrás me dejo algo si es que lo sabía es que lo sabía sabía que me estaba dejando algo me cago en tu puta madre civil de mierda te voy a reventar los huevos hijo de puta deja de perseguirme coño hijo de puta susto que me ha dado el cabrón joder cago en su puta madre vamos bien chicos después de dar 800 mil millones de viajes de un lado a otro vueltas y demás es para cagarse en todo pero en todo bien lo primero el puta androide este estaba con los ojos brillantes en blanco y digo a este no no recuerdo yo haberlo matado vale entonces lo que ha hecho ha sido agarrarme el hijo puta y me ha hecho gastar dos dos jeringuillas me ha dejado a esto de vida a esto pero es pero me me he librado de él dándole a la F dejando presionada a la F y pulsando los dos botones del ratón a intervalos primero uno después otro vale y así me he soltado así es como se suelta uno después de 400.000 años jugando ahora ya lo sé y aquí aquí con su puta madre aquí está el camino alternativo que de hecho lo vais a ver ahora que es aquí veis bajamos las escaleras aquí está el túnelcito este vale aquí en esta planta es donde podemos acceder a este túnel y tenemos que ir para acá del todo tener cuidado con el puto robot porque es porque es que ya me tienen ya hasta las narices y ahora vamos a ver yo espero que me den loot por lo menos para hacerme la jeringuilla pero porque ha sonado algo de de movimiento yo espero que me den joder tantas piezas a ver no puedo hacerme nada que asco tío que coraje me ha dado el puto androide este de mierda que ha hecho gastarme dos dos jeringuillas como si nada hostias mirad mirad vale hostia tengo puesta la escopeta de la escopeta puedo recargar no solo tiene para cuatro cogemos el revólver presionamos la mierda esta y le damos aquí tenemos que activar la corriente incauto no incautado incauto digo yo incautado una especie de parásito vale aquí hay un punto de guardado vamos a darle ahora delante vamos a echar un vistacito por aquí no me fío en un pelo este que tiene jeringa joder no puedo coger la jeringa con lo que me hacen falta las jeringas vídeos anteriores no había jeringuillas por ningún lado me encontraba de todo menos jeringuilla y ahora estoy dejando jeringuillas atrás un montonazo que mal repartido está el mundo me cago en todo aquí está todo vacío sensor se está escuchando aquí algo que se mueve ah hostias vale ya sé dónde es esto aquí estaba el tío que estaba encarcelado aquí no hay nada de interés no 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 el compuesto B es lo que más me hace falta ahora mismo que no tengo aquí aquí que hay no puedo coger más nada cojones aquí vale vale bueno pues venga vamos a ir para adelante porque tengo que entrar aquí aquí está el tío hostias la carnicería que hay aquí eh joder todos con el cuello roto ¿eh? vale Ricardo Ricardo si voy a por Samuels te encargas tú de este lugar necesito que me tengas informada yo aquí no me quedo ni loco Ricardo necesito que lo hagas puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas Ricardo sí claro por supuesto quédate aquí cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie ve guiándome volveré a por ti encuentra Samuels en su puta madre otra vez para allá ahora otra vez para allá le voy a echar un vistazo aquí antes por si hay aquí algo a ver toma el tránsito hasta la torre Exime vale pues nada vamos a ir echando hostias para allá coño a ver si no me encuentro a ningún androide toca pelotas voy a tener que coger por allí cerrada ábrete vale izquierda izquierda y derecha ¡eh! tu puta puta madre a tomar por culo bien compuesto B bien compuesto B que lo voy a usar para una solución de esta bien voy a probar tengo 16 balas de revolver voy a probar si recargando ah no 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 las pierdo no las pierdo se meten automáticamente muy bien esto si me gusta no perder balas es esencial ya tengo que ir por aquí es no por aquí por aquí pero esta no se abre ¿no? hostia pues si se abre todo recto y ahora para la izquierda aquí ha suenado algo un pitidito espérate 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 porra eléctrica aquí que hay muy bien he cogido más cositas a esto lo voy a matar pues si hay otro ahí ahí hay otro no quiero seguirte no quiero seguirte no voy a alejarme un poquito eh tu puta vale vale bien uff soy el sicario de las máquinas estamos sin balas pero bueno si a que mierda tenían estos bueno componente adhesivo está bastante bien voy a echar un vistacito por aquí a ver si hay algo de interés detonador bien a ver aquí que hay joder vacío en serio a ver aquí que hay a ver si puedo hacer algo molotov nada mira bomba casera puedo hacer una perfecto muy bien muy bien en una carga voy a mirar también por el otro lado aquí a ver si hay algún dispositivo no válido hay un mapita aquí hay un mapita aquí mierda vamos a bajar tiene que haber un de esto para guardar vamos a guardar la partida y vamos a seguir coño susto me ha dado ha hecho así con la cámara y me creía que me había cogido un puto androide de esto tengo que coger este de la izquierda este de aquí vale pero antes voy a echar un vistazo por aquí eso está más claro que el agua que lo mismo me estoy dejando aquí algo mira mira y tanto que me estaba dejando ahí algo no pues nada me preocupan las balas de revólver porque es lo único que tengo para matar bueno lo único que tengo no voy a gastar bombas ni monotop contra los tíos estos vale granada cegadora no funciona contra los aliens bomba de humo tampoco emisor de sonido sí pero el revólver es lo que me está ahora mismo salvando la vida tránsito con destino a la torre de medicina y ciencia a ver por aquí a la torre si me venga yo creo que voy a estar como una media horita más vale una media horita más de juego o quizás un poquito menos ya me estoy empezando un poquillo a cansar pero llevamos ya una hora y media una hora y treinta y cinco para ser exactos y cansa en cansa pero bueno todo sea para reventarle a hostia a esta gente ¿cuál se abrirá? vale ahí está vale aquí ya hay taquillas aquí aquí ya hay taquillas concéntrate Ricardo si Samuels consigue hablar con Amolo puede que consiga detener a los androides y todo esto habrá acabado ¿dónde tengo que ir? aquí ya hay taquillas y eso significa que aquí hay alguien yo quiero ir para la escena por aquí no creo que haya nada de interés ¿no? ahí mira tarjeta tarjeta eh piezas aquí ya estoy un poquito más tenso aquí ya estoy un poco más tenso quizás esta tarjeta es la que me hubiera servido para la puerta que no he podido abrir antes la de que estaba ahí el plano ¿eh? esta puede abrirlo si ¿no? y asca digo que más vamos que ángulo más malo me ha cogido no es que estaba con el ratón mal puesto vale esta zona no la había visto yo ¿o sí? de todo modo voy a echar un vistazo porque lo mismo aquí hay algo algo de loot ¿eh? munición me serviría mucho bueno por aquí puedo correr ¿no? todavía no se me ha presentado el alien seguramente y esto ya es algo que pienso yo seguramente cuando encontremos a a a Samuel cuando encontremos a cuando encontremos a Samuel seguramente aparecerá el alien y lo matará y ahí otra vez sabremos que el alien está en la nave ¿vale? es lo típico es lo típico de este tipo de juegos hostias nada de loot ¿en serio? ¿nada? esto hacia donde me lleva planta 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 el primero auxilio alucinante nada de loot nada es lógico que llevásemos a alguien a bordo con un poco de responsabilidad para encargarse de todo lo que nos hace falta y eso ¿queréis que la nave salga del sistema a su hora la próxima vez? ponéis a Nostromo en la base de reparaciones un mes esperáis a que acabemos con ella y nos pagáis como merecemos corto vale eso vale aquí hay cositas vamos a ver por aquí a ver dispositivo no válido me cago en sub como el acto a ver tengo que ir para acá para Sixxon vaya basura que no haya encontrado nada de munición nada vaya jodida basura y lo que yo a ver lo que no me explico es que días me iría se ha activado una alarma de seguridad en los laboratorios no hay ascensores parece que a los sintéticos de Sixxon no les gusta ver a un modelo de Will and Utah ni metiendo las narices como subo ahora vas a tener que escalar hay un conducto de servicio por esa zona que llega al hueco del ascensor 8382 el hueco del ascensor es 883 82 83 82 83 82 82 esto si se puede abrir todavía no he podido mejorar vale vale y es por aquí vale todavía no he podido mejorar el el soldador de plasma eh esta zona de aquí componente adhesivo a ver puedo crear alguna cosita por aquí interesante no no puedo crear nada aquí hay algo esta es la zona de arriba de las puertas a ver bueno mira ni tan mal hostias ni tan mal aquí ya hay un loot interesante vale pues esta es la zona de arriba estos son disparos vale a ver por aquí aquí supuestamente supuestamente tiene que haber días esto no era para guardar partida o soy yo el que estoy equivocado bueno pues nada pues vamos a entrar joder macho que oportuno ven bueno 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 con mucho cuidadito ahí va aquí tendría que estar la mejora del soldador supongo pero nada bueno bueno está bajando hostia su puta madre lo he visto bajar poquito a poquito yo creo que que si no me he llegado a dar prisa me hubiera matado me hubiera caído si me hubiera dado prisa pues nada vamos a ir para acá no quiero caerme hostia ¿ves? piezas si hay piezas no me gusta para nada no me gusta para nada lo que estoy viendo si tiene los ojos mira, mira, mira este tiene los ojos encendidos venga, ¿qué? mamón ese tenía los ojos encendidos a ver si no me quita ahora vida el cabrón este, verá bien, hay un punto ahí para guardar bien antes voy a echar un vistacito donde los sintéticos vienen a morir no hay ningún eh, eh, eh tu puta madre quieto parado bueno donde vienen a morir no pueden morir porque no están vivos son máquinas tampoco nos vayamos a flipar por lo todo bomba casera puedo crear otra y por supuesto que la creamos vamos a ver vamos a ver guardamos partida y aquí se va a quedar el vídeo de hoy un vídeo más largo de la cuenta pero lo he hecho tan largo porque he perdido mucho tiempo buscando el camino alternativo por el centro comercial ese bueno, que parece un centro comercial yendo escaleras arriba escaleras abajo para arriba para pam pofú eh, hoy ha sido un capítulo uy, un capítulo bueno, sí un gameplay un capítulo bastante pesado bastante pesado de mucho investigar mucho dar vueltas pero lo que lo que sí me me ha agradado es que ha sido un vídeo o un gameplay para recoger objetos estaba jodidísimo me faltaba lanzallamas bombas molotov eh balas de pistola bueno, del revólver ya me quedan poquitas pero yo creo que es suficiente tampoco tampoco va a hacer falta mucho lo que sí es eh reconfortante es la cantidad de lanzallamas que he cogido las bombas y demás y sobre todo los los de estos los las bombas de ruido los sensores de ruido estos que atraen al alien tengo al máximo y eso me va a servir mucho para despistarlo no sé cuánto le queda al juego pero yo creo que le queda muy 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 poquito quizás tres vídeos más cuatro vídeos más quizás no lo sé no lo sé pero bueno eh le queda muy poco ya vale le queda muy poco ya porque este ya es el decimosegundo vídeo creo que es o el decimoprimero no lo sé pero por ahí anda pues nada chicos eh para el próximo vídeo a ver que nos depara esto vale así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima